Buenos días amigos de la literatura. Hoy os voy a hablar un poco de mi experiencia en la publicación de libros. Tengo 40 libros en Amazon, en Lulú y en varias editoriales y en Eku. Pero lo que yo quiero decir para el que empieza, para el novel, y lo digo en mi manual, el manual que se llama Secretos para escribir novelas y relatos, que es uno de los libros que más vendo yo en internet. Porque la gente lo que quiere es escribir, pero no le gusta leer mucho. El primer consejo que yo le puedo dar, otro libro que también se vende mucho, de la creación poética. En fin, otro día hablaré de poesía. Es que yo pensaba hacer un taller de escritura creativa en la Asociación de Pintores Alicantinos, presente con gente para hacer un libro colectivo y publicarlo en Amazon. Pero con la pandemia y con la historia no ha podido ser. Pero bueno, primer consejo que doy en mi libro. Si vas a empezar a escribir, te aconsejo que lo dejes, que te dediques a otra cosa, a otro hobby. Te compras una guitarra, tocas música, haces vídeos de youtube, haces un youtubero, te va a salir más rentable. Lo de la escritura es a muy largo plazo, a muy largo plazo. Yo llevo 40 años escribiendo. Y además, yo no me puedo quejar, porque ya llevo muchos años. Los libros van de boca a oído. La gente habla, mira que este libro me gustó, este libro está bien y lo va recomendando. La gente lo va recomendando en las redes sociales. Por eso yo que tengo el portal de Facebook, pues pongo ahí mis libros, pongo ahí mis cosas y el que quiera, voluntariamente, que haga cada uno lo que quiera. Bueno, dicho esto, si sigues ahí y quieres oírme, te aconsejo. Primero, publica en Amazon. Amazon antes tenía las instrucciones en inglés. Yo publiqué ya con instrucciones en inglés, porque tenía muchas muchas ganas por escribir. El primer libro fue este, El rey de los moriscos. Bueno, seguimos. El premio, esto es una carrera de obstáculos. Nadie hace nada por nadie. Ganar un premio es muy difícil. Bueno, y ahora con lo del premio Planeta de novela de este año que ha ganado Eva García Saez de Urturi, que vive aquí, que vive aquí en Alicante, pero a la vez. Bueno, dice, es que claro, cuando publicaba en Amazon en Planeta, pues se lo han dado a ella. Vayamos por partes. A Eva nadie le ha regalado nada. Ella en el 2012 ya publicó un libro, pero es que antes había publicado en Amazon y se hizo un superventas. ¿Por qué? Porque ella lo promocionó, lo promocionaba, lo mandaba, hasta que ya lo publicó en Esfera de Libro, que es una novela, la saga de los longevos, que es la saga de una familia que no envejece. Y algunos familiares trasciende a la prehistoria, o sea, que es un tema recurrente. Pero estaba trabajando en la Universidad de Alicante por las noches. Escribía tres años documentándose. Escribió. La suerte en literatura, sí, puede existir, vamos a poner un poco de suerte. Pero detrás hay trabajo. Mucho trabajo, muchas horas, muchas horas al ordenador. Yo tengo la suerte de que estoy jubilado y tengo más tiempo. Mucha gente me dice, ¿cómo puede escribir tanto? Porque yo soy una persona ordenada. Me dedico a salir, a darme una vuelta, a escribir. Escribo todos los días, dos horas por la mañana, dos o tres horas por la tarde. Y claro, en 365 días, a un folio por día, pues son 365 páginas. O sea, que a Eva dice, es que es una disolución que yo concurse a un planeta y se lo den a uno que publica allí. Pero si es que la editorial del libro es una carrera. Tú tienes que empezar por abajo, empezar por abajo, promocionándote. Y a las editoriales le interesa ya el nombre de una persona. Pero como la periodista, como a Mónica Carricho, cuando le dieron el Azorín el año pasado. Bueno, pero si es que ella es una presentadora de televisión, que es un rostro conocido y se lo ha currado de periodista, que no está ahí por recomendación, porque ella vale. Se lo dan a ella. O la finalista, a Sandra Barneda, que es una presentadora de televisión. Esa tiene seis libros. Eva tiene siete novelas. Antes de llegar al pleno. Lo que pasa es que, como vendía muchos libros en Amazon, las editoriales, cuando tú ya tienes éxito, las editoriales quieren invertir en ti. Porque ya tienes ese éxito. Porque ellos tienen que amortizar una inversión que hacen en ti. Por eso es que a mí no me da pena. Yo concursé también, inocentemente, precisamente con esta novela, al planeta. ¿Cómo me va a dar a mí el planeta? Yo soy alguien. Yo vendo. Eva García. Ha vendido un millón. Un millón de ejemplares de la Ciudad Blanca. Una trilogía. Que el planeta tiene que asegurarse la inversión de los 600 millones que ha dado. Claro que es normal. Bueno. Yo tengo la suerte de que también publiqué este libro en Amazon. Estaba en Amazon. Y José Antonio Picaíno, de la editorial EQU, me dijo. Oye, ¿quieres que publiquemos tu libro en la editorial EQU? Pues estupendo. Y aquí está publicado. Cuatrocientas y pico páginas. Veinte años de estudio y de trabajo. Bueno, pues yo he llegado ahí. Pero yo particularmente considero. Empieza y te tienes que promocionar en Facebook. Y sobre todo. Escribir en los periódicos. Yo escribo en seis periódicos. Y antes publicaba en más. Pero como me hacía. No me respetaba. Pues me despido. Como no me pagan, me despido. Yo me despido. Ahí te quedas. Ahora, porque yo publico. Ahora me han invitado a publicar en una revista prestigiosa e importante. World Street International. Pero, ¿por qué? Porque han visto mi currículum de publicaciones. Y me han llamado. Y me han entrevistado. Y me han dicho. Pues bueno, pues vale. Pero claro, yo publico en diario de alicante.es, en el monárquico, en el monárquico, en el monárquico, sí que lo he dicho. En Letralia, la revista de Venezuela. Pues tu nombre tiene que ir sonando. No es que yo pretenda ganar el planeta un día o el azul. Y si es que yo no concurso. Yo no concurso. Yo con el trabajo que tengo ya, tengo suficiente. Bueno. Si te suscribes. Si te suscribes a mi canal. Pues yo seguiré. Con este taller de literatura. Que no, no pasa nada. El taller va a seguir. Ya que no se puede hacer presencialmente, lo haré por este canal. Canal Ramón Palmeral. Que soy yo. Te suscribes y seguiremos. Bueno, por hoy suficiente. Muchas gracias.